Música Ale Robredo y Cheput también que ya vienen con una lesión que gracias a él también la está mejorando pero él va a tener para más tiempo de vuelta al campo el batón ya está bien por su orden es una resonancia, es algo que ya no tiene nada y que ya se va a incorporar y con la respuesta, la pregunta que me hiciste es lo mismo, son torneos atípicos que la competencia es casi con muy poco tiempo de preparación con la adicional que hay una pretemporada de por medio donde el jugador la necesita sí o sí porque después pierde la base del año entonces estamos buscando justamente potenciar y justamente ahora de acá en mayo los entrenamientos los que van a buscar que sean colectivos, que se base sobre un once para abrir todas las alternativas del juego y que el jugador trate de incorporar lo más rápidamente pero bueno, como todo proceso que le pasó a Guardia en el Barça perdón, en el Bayern que empezó perdiendo con el Borussia Pellegrini se llevó cinco goles con el Bayern en su momento, en su inicio y ahora están muy bien parados, muy asentados son equipos muy fuertes esos procesos iniciales siempre llevan un tiempo es algo lógico pero aquí hay un grupo extraordinario gente que quiere un apoyo total institucional así que estamos muy contentos y muy confiados que que va a llegar ese momento de que el equipo esté totalmente integrado a una idea y alguien más todo va a ser disfrutable pero más que un drama o no un drama perder es muy doloroso ya sea sin tener en cuenta los motivos pero la derrota en el fútbol duele así que esperamos que eso no ocurra ¡Gracias por ver! ¡Gracias!